Hola amigos y bienvenidos al canal de YouTube Top Drivers. El Audi A6 es uno de esos automóviles que hacen honor al eslogan de la marca de los cuatro aros, a la vanguardia de la técnica, por lo que las tecnologías más avanzadas del grupo Volkswagen siempre están presentes en él. En 2018 fue presentada la quinta generación del A6, denominada de forma interna C8. En 2019 le llegó el turno a la versión híbrida enchufable de la carrocería berlina y por fin en 2020 ha sido presentada esta misma versión híbrida enchufable en la variante familiar Avant. El Audi A6 Avant es uno de los familiares más atractivos y deseados del mercado, sobre todo por su variante RS6 de 600 caballos. Esta variante es uno de los buques insignia dentro de la marca de Ingolstadt y uno de los coches más deseados por cualquier familia. Audi es una de las marcas que más está apostando por la electrificación de su gama, como demuestra la incorporación de esta variante híbrida enchufable, denominada 55 TFSI E4. Con esta motorización la berlina alemana recibe la etiqueta cero emisiones de la DGT, pero ojo porque sus 367 caballos le sitúan inmediatamente por debajo en prestaciones del S6 Avant. Curiosamente, el S6 cuenta con una motorización diésel que desarrolla 350 caballos, es decir, 17 menos que el híbrido enchufable, pero sus prestaciones son superiores gracias a un menor peso ya que no cuenta con el peso extra de las baterías. Estéticamente, este A6 Avant 55 TFSI E4 se diferencia de los A6 Avant con motor térmico por incorporar de serie el paquete exterior S-Line, con acentos en tonalidad negra y las lunas traseras tintadas. También se incluye sin sobreprecio los faros LED matriciales, el climatizador de cuatro zonas, la instrumentación digital Audi Virtual Cockpit, suspensión deportiva y unas llantas de 19 pulgadas que muestran entre sus radios unas pinzas rojas de freno. Pero lo realmente importante de este A6 es su sistema de propulsión, que como ya hemos apuntado, es el mismo estrenado en la berlina. Se trata de un bloque 2.0 TFSI de cuatro cilindros en línea, 252 caballos y 370 Nm de par, que se combina con un motor eléctrico síncrono que desarrolla 143 caballos y 350 Nm de par. Ambos trabajando de forma conjunta desarrollan 367 caballos y 500 Nm de par, con lo que este coche acelera de 0 a 100 en 5,7 segundos, una décima más lento que la berlina con idéntico propulsor. La velocidad máxima está limitada a 250 kilómetros por hora, mientras que la velocidad máxima en modo completamente eléctrico es de 135 kilómetros por hora. Este sistema híbrido está gestionado por el cambio automático S-Tronic de 7 velocidades y transmite su fuerza a los dos ejes mediante una tracción total 4. El motor eléctrico se alimenta de una batería de iones de litio de 14,1 kilovatios hora de capacidad, que le confiere una autonomía eléctrica máxima de 51 kilómetros, dos menos que la berlina. El tiempo que requiere para cargarse al completo dependerá de si utilizamos una red doméstica o un punto de recarga, pero en una toma de corriente de 7,4 kilovatios el tiempo de recarga es de dos horas y media. Con esta autonomía eléctrica, si nuestro lugar de trabajo no está a más de 50 kilómetros de nuestra residencia, podremos ir diariamente a trabajar sin gastar una gota de combustible. El A6 Avant 55 TFSI E4 cuenta con tres modos de conducción específicos que afectan al funcionamiento de los motores, Hybrid, Hold y EV. El modo Hybrid asegura la máxima eficiencia y se encarga de gestionar el funcionamiento de los dos motores, el nivel de carga de la batería, así como la recuperación de energía y la activación de la marcha por inercia con el motor de combustión apagado. Este modo de conducción tiene en cuenta el estilo de conducción y la información que recoge el sistema de navegación, el tráfico en tiempo real, la cámara del parabrisas o el radar. El modo de conducción Hold reserva, a voluntad del conductor, una determinada cantidad de energía en la batería para poder usarla con posterioridad. El modo EV fuerza al coche a moverse únicamente en modo eléctrico, hasta una velocidad máxima de 135 kilómetros hora, como ya hemos apuntado antes. El A6 Avant, híbrido enchufable, ya está disponible en el mercado alemán y pronto lo hará en el español. Todavía no sabemos el precio para nuestro país, pero podemos hacernos una idea si nos fijamos en lo que cuesta la berlina con idéntico motor. El A6 Berlina, híbrido enchufable, parte de los 76.900 euros. Si tenemos en cuenta que las versiones Avant tienen un sobreprecio de unos 3.000 euros, es previsible que esta versión híbrida enchufable se vaya a los 80.000 euros. Este A6 híbrido enchufable es una gran opción para los que quieran un coche con espacio, más que de sobra para toda la familia, y un comportamiento dinámico mucho más solvente que el de cualquier SUV. Como siempre, tenemos dos puntos negativos con los híbridos enchufables. Uno es su precio, que rondará los 80.000 euros. Por poner un ejemplo, es tan solo 6.000 euros más barato que el S6 Avant. El otro gran inconveniente de los híbridos enchufables es la pérdida de capacidad de maletero, ya que las baterías están alojadas en él. Las versiones con motor térmico cubican 565 litros, mientras que esta versión se queda en 405, una pérdida de 160 litros. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Ah, y no os olvidéis de darle al like y a seguir el canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.